Si yo si me voy a ir a dar, avísame mi luna vez por favor Si tus órganos me quieren mirar, saca de las cadenas que no me guste Que me van a pasar por mi manera, saca de mi luna vez todo, todo Si te esperas hay todo, no hay quien me gusta Sabe Dios, si tienes ganas de que a pases Sabe Dios, si tú, 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 tú Tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!